¿Quieres disfrutar de los mejores juegos con los mejores precios? Pues sigue el enlace en la caja de descripción que te llevará a la página de G2A. En ella encontrarás ofertas de escándalo, además de ayudar al canal. Y ahora, disfruta del vídeo. Un saludo. Un poco alejado de todo, redes sociales y realmente de todas las plataformas en las que normalmente estamos preactivos. Era algo que necesitaba y realmente pues digamos que era una forma de recargar pilas. Primer vídeo que grabo después de este parón. Como digo, hace un mes que no juego nada, que no miro absolutamente nada, que estoy completamente off de internet. O sea que seguramente estaré bastante más tope de lo habitual. Básicamente no recuerdo los controles, pero bueno, eso es lo de menos importante. Es que ya no se iremos haciendo sin ningún tipo de problema. Básico, digo, lo importante. Regresar poquito a poco sin ningún tipo de agobio y sobre todo pasar. De acuerdo. La idea es, esto estoy grabándolo el día 21 de agosto. Como digo, es el primer vídeo que grabo después de mi par de vacaciones. La idea, por supuesto, es terminar esta serie. Ya sabéis que yo normalmente lo termino todo. Esto no va a ser un caso diferente. Vamos a terminar esta historia. Pero la semana próxima aparecen juegos como Control, aparecen juegos como el proyecto de bruja de Blair. Aparecen un montón de juegos, lo que realmente me llama mucho la atención. Me van a comer las horas. Voy a grabar estos días lo que pueda. No sé, grabaré 4, 5, 6 los vídeos que pueda este Jatman. Y después seguramente lo terminaremos en directo. ¿De acuerdo? En directos un poco largos, ¿no? Pues para ponerle punto y final. Porque es una serie que llevamos arrastrando desde hace bastante tiempo. Y realmente pues quiero terminarla. Es un juego que me gusta, ¿no? Y quiero terminarlo. Y quiero compartirlo con vosotros. Pero me parece que la forma más lógica, ¿no? Y digamos un poco más rápida de terminarlo. Rápida, que no quiero decir a la carrera. Son cosas diferentes, son términos diferentes. Pero en directos lo iré subiendo, ¿no? Pues dividido, ¿no? Vídeos de una hora, hora y pico. Incluso dos. Lo que sea. Pero seguramente lo terminaremos en... Ojito, ojito, ojito. Primera. Ojito, ojito. Seguramente lo terminaremos, como digo, en directos. Pues... No voy a tener tiempo físico. Si no, aparecen unos juegos que ni te necesitan mucho. Y si no, vamos a estar un poco ahí, como a... Un poquito, como a poquito a poquito. Entonces la idea es seguramente estos días, esta semana, grabar todo lo que pueda. Y si no, no me da tiempo a terminarlo. O sea que, digo. Pues entonces lo terminaremos en directos que sea. ¿De acuerdo? Es un poco la idea. Vale. No es la primera batalla que... El primer contacto que hago. ¿Por qué? Justamente antes de iniciar el... El vídeo. Pues me estoy faltando la cara ahí con el personal. Pero bueno. Vale. Vamos a... Bueno. Encuéntrate a Shiro. Si no recuerdo mal, el tema de Tashiro era que teníamos que encontrar a un... A un tipo que tenía que vestir de forma muy llamativa. Algo así era. Creo que era así. Sí, creo que recuerdo. Creo que era algo de una historia así. ¡Ay! 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 No sabe de qué va el tema. Es una cosa que necesitaba desconectando. Alejándome completamente de redes sociales, de internet. Pues un poco de mi día a día, ¿no? Que al final es lo que buscamos todos. Vale. ¿Estamos en la zona? Sí. Y la verdad han sido tres semanas geniales. Para mí irme a Galicia es darme la vida. La vuelta está siendo un poco complicada. Porque sabes que volver un poco a la rutina está siendo un poco complicado. Pero bueno, un poquito más. Vale. Vale. Esta parece la calle principal. Obviamente aquí no va a estar en medio de la calle partiendo la cara a nadie. Eso es seguro. Tiene que estar en algún callejón. Tiene que estar en algún callejón porque decía que... Sí. Tiene que estar en algún callejón. La pregunta es ¿cuál? Lo siento, amigo. Aquí, por ejemplo. ¡Hombre! Mira quién tenemos aquí. Fantástico. Vale, mira qué chándal, tío. ¿Ahora qué chándal me trae el pavo, tío? ¿Que chándal me trae el pavo, tío? ¿Qué es trapero el pavo este o qué? ¿Que es trapero el pavo este o qué? ¿Hombre? He... ¿Cúmino de mato no se veía? ¡Vamos! ¡Yo se veía la costa de aquí! No, 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 no. Mentiroso. Venga, amigo, no tengo tiempo. Por favor, dame el chándal doradito este hortera que me llevas. Chulo. Y ahora vas a tener que quitármela. Pues te la quito, hombre. No tengo ningún problema. ¿Cómo se cambiaba? Joder, me acuerdo ni el botón. Tashiro. ¿Era hacia abajo? Sí, era hacia abajo. Vale. Ojo, que no he perdido el toque, ¿eh? Que no he perdido el toque porque Tashiro está cayendo la del maldito pulpo. Tengo que cambiar la del maldito pulpo. Tengo que cambiar la del maldito pulpo. No voy a gastar la del maldito pulpo. ¿Puedo coger el conico? No puedo coger el conico. Vale, 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 vale. Rodillas. Catacrack en las rodillas. No hemos perdido nuestro toque, ¿eh? Bueno, Yagami. Yo no he pegado sus bofetones ni borracho. Pero Yagami no ha perdido su toque, ¿eh? Sigue, después de las vacaciones, sigue a tope, ¿eh? No como yo, que me he guardado cinco kilos en un mes. Le roba la cartera, en serio, tío. Claro, tío. No cojas dinero. No tiene nada que ver con nosotros la ropa. Luego se la devolveremos. Eso. Luego se la devolveremos. Nosotros no robamos, ¿eh? Si el primer colegio dijo que lo dijo, lo que le damos. Como lo veis. Es un tamaño, ¿no? Es un tamaño. Me pareció, Tavó. No me gustó. Bien. Eso es. Entonces, voy a ir a ir a la compañía de la compañía de Matzganegumi. Ah, Kaito-san. ¿Puedes pedirle algo de Tashiro? ¿Ah? ¿Qué es lo que haces? Seguirá que no se lo hagas en este momento. Es una cosa muy linda. Bueno. Lo que está haciendo, es que yo también. Pero no me gusta. No me gusta. No me gusta. Vamos por una mantita debajo, otra encima. Cuida de él, un candito. No prometo nada. No prometo nada. No prometo nada. Estilo de Tashiro-kun. Pan, 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 pan. ¿Puedo? ¡Uy! ¿Qué es lo que haces? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero mal! Tashiro-kun es el vestido de Tashiro. Ok. Entonces, vamos a ir a la compañía de Matzganegumi. Vamos a ir a la compañía de Tashiro-kun. Vale. Esta ropa iba más con el muchacho. Iba más con este muchacho. Sí, señor. Vale. Pues nada. Tenemos la ropa. Vámonos. A ver. Vamos a ver hacia dónde tenemos que ir. Vale. Tenemos que ir hacia esta zona. Nada. Para allá que nos vamos. Espera. Tornillito. Alambre. Y vamos a dirigirnos hacia allí sin ningún tipo de pesas. Sin ningún tipo de agobio. Tranquilamente. Vale. Por aquí. Trataremos de grabar partida, ¿verdad? Cuando lleguemos allí. Porque, como digo, hace un mes que no toco un mando. Hace un mes que no hago nada. Que no mido redes sociales. Alguna cosita en Instagram y tal. Pero realmente... Mi pro... También tengo una... Quiero proponerme algo. No sé si lo conseguiré. Porque luego al final... Obviamente por lo que me dedico es bastante complicado. Pero me gustaría estar menos tiempo en redes sociales. Eso es algo que me gustaría proponerme. No sé si lo conseguiré. Porque lo dicho al final. Pues... Yo vivo en internet. ¿No? Vivo de internet. Vivo en internet. Pero me gustaría estar menos tiempo en redes sociales. Y esta... Este mes que he estado de vacaciones. Sobre todo... He subido alguna cosita en Instagram. Pero por ejemplo Twitter no lo he mirado en un mes. No he hecho nada. No, no. Y realmente... Era algo... Era algo que necesitaba. ¿Sabes? El desconectar sobre todo eso de redes sociales. Del mundo del internet. Era algo que... Y es algo que me he propuesto. Me gustaría. Me gustaría intentarlo al menos. El... El... Invertir mi tiempo en otras cosas y dejar un poco de lado... Internet. El... 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 Yo estoy contigo, Gaya Gamin Tampoco ya está Vale, pues nada Vamos a entrar tranquilamente Consigo una escucha de la familia Matsuda Tranquilamente Buenos días, ¿cómo estás? Sí, hombre, claro Lo que quieras, arriba Si pagas tú ¿Pagas tú los copazos? Pues entonces voy Vale Solamente podemos ir por aquí Sí Lo que necesites, compi Vamos Todo lo que sea Parece que no se ha dado cuenta Todo lo que sea Dejadme aquí solo Para poner micros Por suerte ahora estoy solo Tengo que colocar los mitros Antes de que regrese Vale Busca tres enchufes Ah, enchufes 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 ¿Dónde está? Vamos a seguir el cablecito Cable, cablecito El cable de la cafetera Sigue por detrás de esta planta Eso quiere decir que tiene que haber Un enchufo por aquí Voy a tratar de moverla Mueve la plantita Eso Vale Lo sabía Voy a poner un micro aquí O sea que hay que poner micros Un gato Vale Por aquí no puedo entrar Aquí hay otro He encontrado una toma Pero están todos los enchufes ocupados ¿Cuántos teléfonos me han encontrado esta cosa? Mira, tengo que buscar otra toma Vale Ahí hay otro Vale, me falta Tío, pero esta peña como tiene tantos móviles Es acojonante Aquí hay otro Aquí no enchufo Y pondré uno aquí Bien Con eso debería bastar Podría usar otro Pero este servirá No estoy satisfecho Voy a poner otro En el cuarto de Masugana Por si acaso Ahora ya me deja entrar Ya me deja entrar Aquí hay uno No puedo Porque es el aire acondicionado Aquí Vale Genial Voy a poner otro aquí también Yo-kai Yo-kai Vale Estupendo Conseguimos poner un montón de enchufitos Los encontramos Y pudimos poner Los micrófonos Tres y uno Cuatro Tres en la zona principal Le quito la Le quito la Tres en la cara Venga, va, va Lío, 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 lío Lío, lío, lío Vamos A por este Un poco el rollo Tienes una manía muy fea de pegar Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, hermano Fantástico Aguantemos Esa es la manía más fea tiene Esa es la manía más fea tiene Esa es la manía más fea Un diario Fácil, fantástico Y para toda la familia, amigos Esta es la mía Nos vamos No Este ya va Que buena Cortar Uff Que buena esa, tío Que buena esa No sé No sé qué ocurrió Porque realmente Se fue la luz De la sala No sé si nos ayudaron Desde fuera Fue simple suerte Muchísimas gracias Muchísimas, muchísimas gracias Nos acaba de salvar la vida Literal Nos acaba de salvar La vida Eso es así Si no Si no le ha apagado La luz en ese momento Porque claro Oye, una cosa Oye, katana, tío No sé qué será más horrible Yo creo que es más horrible Que te ataquen con una katana Que te ataquen con un arma de fuego Hombre Ha sido posible Que no me ataquen con nada Pero que te ataquen Con una katana Es horrible, tío Que no te ataquen con una katana No me ataquen con una katana ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, el Chohan parece que es algún tipo de juego tradicional, ¿no? Algún tipo de juego... Vale, pues nada, veamos. Vamos a ir de nuevo, por supuesto. Ya sabéis al... ¿Ah? ¿De quién es esto? Ayuda a un lado de los dedos de barca que genera aparecido con un grupo de matados y ha comenzado a causar estragos en las calles. No para nada está que te encuentras, así que por favor no permitas que haga daño a más gente. ¡Mierda! ¿Qué hago ahora? Vale, pues tenemos una amenaza. Onda. Sakakiba. Kashai. Le reventamos el pechito a Onda. ¿Qué Onda además es más pesado? Vamos a ir a por Onda. Vamos a reventarle el pecho a Onda. Es muy pesado, Onda, tío. Muy pesado. Muy pesado. Muy pesado. No sé las veces ya que le puse las pilas aquí al ambiente. Pues nada, sigue viniendo. Sigue viniendo. Tenemos que ir a Cielo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, llenes! ¡Eso es! ¡Mil lleno! ¡Mil lleno! Bueno, vamos a ponerle. Tampoco tardamos mucho. Si nos queda relativamente cerca, pues lo hacemos. ¿Por qué sale la cuenta hacerlo? Hombre, a lo mejor, pues cuando ya los he hecho 10 veces como yo, 15 veces como yo, pues hombre, como que ya que se te quitan un poco las ganas. Pero también es cierto que sale cuenta principalmente, no por los objetos que te dan, que tampoco se te den la locura, pero sobre todo porque te ahorras tiempo, porque si no se pone muy pesada la gente. Empiezan a aparecer enemigos cada dos por tres. ¡Ya, que mi señor! Pero bueno, hubiera molado más o si hubieran aparecido, si aparecieran diferentes enemigos, que tampoco pasaría nada, ¿sabéis? Pero bueno. Tigre. No me acuerdo cómo se usaba. No me acuerdo cómo se utilizaba la furia. Eso, por lo menos. Porque si no usamos la furia ahora, la furia absorbe los golpes del enemigo. Y si no los ponemos, pues directamente los revienta al pechito. Ojo, 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 ojo. Recupérate. Come ahí sandwich de pollo coca nollonesa ahí a tope. ¡No! Bueno, bueno, a ver, amigo. Tómate una, exacto. Está moliendo, chaval. Se pone muy pesado. Aquí el colega. Te comete de todo porque este nos cruje, ¿eh? Eso, eso. Bien, 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 bien. Es que la onda es súper pesado. Muy pesado. Mira, os quito un pedacito de... Tampoco... Gran cosa. Tampoco voy a gastarme... ¿Cuántos son? ¿20.000 yenes en un botiquín? Paso. Paso. Un montón. Lo que sí voy a hacer es comprar aquí. ¿Qué tal, amigo? Perdona que te destrozamos un poco el mobiliario. Pero no pasa nada porque como somos colegas... Vamos a comprar esto. Compra aquí esto también. Creo que aquí teníamos... Vale. Sí, por favor. ¡Arigato gozaimasta! ¡Arigato gozaimasta! Bien, vamos a entrar de nuevo aquí. Vamos a... Atajos. ¿Qué ponemos aquí? Aquí está el sándwich este de lechuga fresca. Sí. Madre mía, qué manera de comer este hombre, colega. Vamos a comprar más. Venga, va. Ya que los gastamos, tampoco es que nos salga muy caro. Tampoco es que nos salga muy caro. Entonces, va. Compramos y... Realmente con lo que seguimos. ¡Arigato gozaimasta! Que la pasta además está para esto, eh. Para las tazas. Vale, bien. Pues... Seguimos por aquí. De momento no tenemos nadie más cerca. O sea que seguimos. Bueno, pues si primero hablo... Aquí está. ¡Ay! Cambia. A corulla. Se nota muchísimo el aumento de daño que vimos en los últimos capítulos de las... Que teníamos grabados en la serie. Sabéis que hemos aumentado el daño de los... De los ataques y lo siento. Nos afude ahí. Exacto. Bien hecho. Este está de buen año. ¡Venga! ¡Hurra! ¡Hurra! Vale, por cierto, ¿cuánto... ¡Ay! ¿Cuánto... ¿Cuánto tenemos? ¿Cuántos puntos tenemos? Tenemos 1.500. Necesitamos... 18.000... Para... Subir al potenciador de ataque 3. O bueno, máximo. Que nos sube al máximo el daño de los ataques. Y luego tenemos el de velocidad, eh. Tenemos el de salud. Ya lo iremos consiguiendo sin ningún tipo de pisa. ¡Pase de juego! ¡Joder! Más peña. Nada. ¡Ay! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué... 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 ¡Qué pulpa más jodón me trae, colega! ¡Mira, pasta! Me vale. ¿Cuánto me das de pasta? 5.000 yen. Te parto la cara y que te ríe y te quito la pasta. Pues... Me vale. Bueno, pues vamos a entrar... Exactamente aquí. Ya sabéis que aquí, pues, está este... Casino ilegal. Debajo de este negocio de pesca raro. Pues abajo que vamos. ¡Club La Manta! Tenemos llave. ¿No? Sí. Y la llave... Era R1. ¡Qué grandes, eh! Tenemos la llave del club, tío. Uf, unos cracks. No hay un sitio mejor para encontrar amigos, ávidos amantes del juego. Tengo que empezar a buscar. Tan solo necesito a alguien que sepa dónde jugar al Chohan. Uf, no tengo ni puño de la idea. A ver, tú, amigo, ¿sabes algo de Chohan? No hay un sitio más fácil, ¿no? No hay un sitio más fácil. Llevo. Un clásico. Un clásico. Va a acabar sin un duro antes de que se dé cuenta. Como mola la localización al castellano Y luego que penita Lo poquito que vendió este juego en España Porque por ejemplo van a sacar ahora El 3, el 4 y el 5 En una edición especial y tal Y ya viene en inglés Vendieron menos de 3.000 juegos Tío El problema es que luego, claro Al final es un poco Un pescado que se muerde la cola ¿Quieres los juegos localizados? Hay que vender Si Echas el grito en el cielo Porque no se localizan los juegos Cuando se localizan, cómpralo Es que no, no hay más Es la única forma de conseguir que se localice algo Que la empresa vea que sale cuenta Es que no hay más Pero bueno De acuerdo Parece que conoce bien este tipo de lugares Debería haber lugar que sabe algo Vamos a hablar con ella No, no, tranquilo No, no, tranquilo, muchachos Tengo novia Nada, no sabe nada No sé decirte, no he jugado a mi vida tampoco Me encantaría llevarte, muchacha, la verdad Pero no, es que no sé dónde está ¿Y este colega? Sí, este sí Este sí sabe Desde luego no ha venido a jugar a las cartas ¿Cómo se entera de que existe este lugar? Debería saber, a ver, igual se sabe algo Sí, sí, claro Este sabe, este sabe Ah, no ¿Nani? ¿Chauhan Bakuchi? Ah, Champion Gai no arre no coto Un distrito Champion Un distrito Champion, recordáis que era Aquella parte un poco turbia Donde estaba lleno como de callejuelas Pero a cambio de algo Quiere que consigamos el teléfono o algo así Ah, vale ¿Y por qué no te acercas tú, muchacho? Hombre, la camisa no ayuda Hombre, yo en verano esas camisas me las pongo Yo esas camisas, yo soy muy de camisa Yo soy muy de camisa Importante en veranito Menudo culo tiene la señorita Espero que no se encuentre con don Sobon Eh, perdone, señorita Es muy atractiva A ver, chau, chau Ya sabes, ¿eh? Sabes cómo se hace Sabes cómo se hace, ¿eh? ¿La compañía? Oh ¿Qué hombre? Esto no me va nada Pero quizá te hay que seguirle el rollo James Bond Me, ¿verdad? ¿No meочь? ¿No me voy a ir? ¿No me ajeron que me ame? ¿No? A mí me hay que ir a ir a la coja ¿Te ha dicho, ¿no? ¿No? Me gusta también Me gusta el gancho Me gusta el gancho Me gusta el gancho Me gusta el gancho Me gusta el poker Yo puedo Me gusta el gancho Me gusta el gancho Ok, nos vamos a decidir Ok, mira Pues nada Al póker, amigos Sí, claro, tengo otra cosa Un momento Sí, sí, no te preocupes Voy a solamente guardar, monina No te preocupes Ya está, es nada, cinco segundos, en serio, no te preocupes Estoy contigo Allá Vamos allá Que bien, me gusta Señoras y señores Bienvenidos a la mesa de póker Les deseo mucha suerte Vale, a ver Ve, sube, ve Veo Fin de la ropa Paso Paso Apuesta Deja Paso Joder ¿En serio? Ella va a tope Claro, tiene cinco mil fichas Tío Iwaki el tímido Buah, tío Solamente puedo jugar esta mano En serio Pensé que iba a poder jugar más, tío Buah, solo con esta mano Soy un cagón ahí de la hostia ¿Vale? No es nada No es nada Nada, que no ganamos Da igual, hombre Somos simpáticos Somos monos Somos agradables Y ya está Sí, compi Pero no sé por qué me da a mí Que no me vas a entregar No sé por qué me da a mí Que mucho rollo No me vas a entregar Con esos pantalones No me vas a entregar No sé por qué me da a mí Se No 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 Vale Vale, mira Chateau, bleu, bleu Chateau, bleu, bleu Vale Chateau, bleu, bleu Venga, amigo, que vaya bien, pero afeítate ese bigotillo Afeítate ese bigotillo, por favor Afeítate ese bigotillo, por favor No te la pillas en la vida, majo Lo que yo te diga No te la pillas en la maldita vida Tienes muy poco estilo, amigo Tienes muy poco estilo Yagami es un hombre con estilo Es un hombre con clase Es un hombre, sabes Chateau 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 ¿Qué pasó? ¿Tienes el lugar de la ciudad de Hamra? Sí Partido de la cara Si consigo reventarle a hostias Dice, el coño ya me vale Si, da igual que encontremos al topo o no Yo ir reventándole a la cabeza Joder, qué maldito juegazo es este Es este Yagami, en serio Es un juegazo Brutal Brutal, brutal A mí me parece un juego maravilloso Entiendo que no es un juego para todo el mundo Porque bueno, al final Es un buen juego Pero también, como digo Es un juego pues muy Completamente japonés Y bueno Por supuesto, si no te llama la atención Su cultura O el rollito que tiene Pues entonces es bastante, bastante lógico Uy, la cantidad de gente que hay aquí Está muy tocho, eh Que bueno, de pequeñito sonpito, eh Esta peña mete, eh Una vida Buena, buena Buenísima Bien hecho Bien hecho, bien hecho Bien hecho Sakurai A ver Por este Y ahora cambiamos al tigre Y vamos a darle aquí Que aburra que te está cayendo Eh, eh Deja a mi colega Deja a mi colega Ahí estuve muy lento, tío Ahí estuve súper lento, tío ¡Chítame! ¡Qué desgracia! Vamos, vamos A por él, a por él ¡No, policía! Tardamos un montón, tío Tardamos un maldito montón Nooo Es que tardamos un montón, tío No, no es que tardáramos un montón, tío Es que, joder El tío costaba Estaba súper duro, ¿sabes? Vale, podemos ir Por aquí Eh, ¿quién es este señor? ¿Quién es este señor? ¡Ah, es jugar! Vale, no, no, no Me interesa Es algún tipo de juego Me interesa nada Eh, ¿y si fumo un cigarro? Voy a echarme un cigarro Sí Fumo un cigarro No me vendría mal un cigarrillo Venga, casi no sube Ya sabéis, casi no sube Lo que es La barra de 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 especial Sube, sube, sube Esta ciudad ha cambiado bastante Eh, me han contado Que la pequeña Asia Solía estar al norte De la calle Rose Ahora, después de 10 años Es un desastre Puede que se convierta En la pequeña América Cada año que viene Sí, pero espera ¿Cómo? La pequeña América Vale, nos subió Nos subió Ahí la veis Como veis La barra un montón Perfecto Voy a comer algo Estupendo Tenemos la barra Un poco Que perdimos un poco De vida Al partirnos la cara Con onda Pero no Nada grave Pues es la primera vez Que viene la poli, tío Pero es que costó un montón Porque Joder, a un montón Y además Eso, estaba ahí El personal Vale El único sitio Que no tiene Que no tiene cartel No sé si Esto es el pub Y ahora Quien lo disfrutes Nada Es comprar Madre mía Qué bigote Tiene este señor Sí Es que dice Es que dice lo del cartel Que no tiene cartel No sé muy bien A qué se refiere Sí, entiendo Que no tenga cartel ¿Dónde puede estar? Aquí salimos de la zona Hombre, muy lejos No puede estar Aquí no podemos entrar Este no es Este tampoco ¿Este? Vale, ese Vale, creo que es este Hay que golpear tres veces Tres veces Pero puedo hablar con Luna Dice que quiere filete Muy fan Chateau Brie Chateau Brie Chateau Brie Pasa, campeón Pasa, campeón Adentro Chateau Chateau Corriendo Bueno, pues Entramos Me comería un filete Yo ahora mismo no Me comería un Mixto Me comería un Mixto Yo ahora mismo Me comería un Un sandwich mixto Ahí jamoncito Y queso calentito Ahí fundidito Me lo comía Pero un filetero Mola muchísimo El rollito clandestino Que hay Que nos muestra Aquí en Cambros ¿Sabéis? Eso mola mucho El rollito como Ese doble Ese mundo oculto Que hay en el barrio ¿Sabéis? De clubs Ocultos Mola un montón Mola un montón Son como dados Si son dados Que es algo tan sencillo Como pares sin pares ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!